Hola, hola, grandioso día para todos. Hoy día estoy preparando panecillos de mantequilla, biscuits o biscuits americanos como guste llamarles. Hola, hola, hoy día estaremos realizando unos biscuits al estilo casero o mejor dicho al mero estilo catracho y hable como usted habla. Aquí tenemos cuatro tazas de harina. Ya le he agregado una cucharada por cada libra de lo que es la soda para hornear. O sea, si son dos libras que tengo aquí de harina o cuatro tazas, pues son dos cucharadas de polvo para hornear. Cabe destacar que también le agregué una cucharadita de bicarbonato. Cuatro tazas de harina tengo aquí ya en trozos dos barras de margarina. Y la vamos a ir añadiendo. Otro de los ingredientes es la mantequilla crema. Aquí tengo posiblemente una taza y luego añadiré, para completar la taza en sí completa, un poco de leche. También estaré agregando una cucharada de estas de vinagre blanco. Para ayudar a que los biscuits crezcan un poco a la hora de hornear. Sin necesidad de hacerlos esperar tanto en reposo. Como ya tengo aquí el harina, pues integraré la margarina en trozos. Y la iremos mezclando poco a poco. Hasta convertirla en una harina un tanto arenosita. Pero no la vamos a amasar. No necesita ser amasada porque nuestras manos la van a calentar. Así que por favor no tocar tanto la harina. A esta preparación de la mantequilla con la leche y el vinagre blanco. Estaré agregando también una cucharada de azúcar. Solo para hacer balance. Esto es la famosa buttermil. O como sea que se diga. El mero estilo catrache. Ustedes entenderán. Una vez que tenemos la margarina y el harina integrado. Vamos a anexar la leche. Con la mantequilla. Esa mezcla idónea que hemos preparado. Buttermil. Y vamos a ir poco a poco amasando. Sin mezclarlo con las manos para no darle ese toque de calor que solemos tener nosotros en las manos. Porque no necesita ser amasada. Solo unificada. Así que. Vamos trabajando. Poco a poco. Hasta lograr. La masa idónea. Una vez que moldeamos la masa. Vamos a espolvorear. O aplicar. Una leve capita de harina. Y la vamos a ir doblando así. Yo no la quiero poner en otra área. Porque se me hace cómodo aquí. Y la vamos a ir uniendo. Y la vamos a ir estirando. Y una vez que está esta capa unida. Vamos a depositar levemente. Harina así. Espolvoreada. Y la seguimos amasando. Suave. No amasar. Amasar. Como correctamente. Y la volvemos a doblar. Y vamos haciendo capas. Y la vamos uniendo así suavecito con la mano. Y agregamos otro poquito. Levemente una suave capa. No el montón de harina. Una suave. Y la seguimos unificando. Estirando. Moldeando. Y le vamos dando la vuelta. Para que se vaya uniendo como por capas. Hasta que vayamos. Logrando darle forma a nuestra masa. Luego la vamos a estirar con un rodillo. Lo que tengamos a mano. Hasta el grosor deseado. Para formar los biscuits. Ánimos. Ánimos. Que si se puede. Miren. 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 Que hermosa mi masa. Vieran. Que se siente suavecita. Entonces seguimos. Miren. Agregándole capas. De harina. Seguimos suavemente. Agregando. Un poco de harina. Y le damos la vuelta. Vean. Y lo seguimos presionando. Para ir armando como capas. Y capas. Y capas. Hasta que esté. Bien moldeada. Luego haremos el corte de los biscuits. Una vez que tengo mi lista masa. Grosor. Adecuado. Idóneo para mí. Estaré cortando los biscuits. Con un cortador de galletas. Pero yo no me voy a complicar. Aquí con este. Vean. Y ahí voy a ir moldeando mis biscuits. Sin miedo al éxito señores. Miren. 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 Que belleza. Ya tengo hecho aquí. Mis biscuits. Y estoy precalentando el horno. A 350 grados. Los dejaremos ahí unos 25 minutos. Pero el tiempo ustedes ya saben. Eso no es ley. Es hasta que estén los biscuits. De 4 tazas de harina. Me han salido 24 unidades. Así que ahora a esperar hornearlos. Y luego degustaremos. Y luego degustaremos. Horneando los biscuits. Unos 15 a 20 minutos. Y si no. Usted ya sabe. No hay norma exacta. Hasta que estén. Y es así como han quedado los panecillos de mantequilla. Biscuits o biscuits. Son una comida del alma. Aunque parezcan un pecado por lo rico. Deje su comentario para agradecer por su grata presencia. Recuerden. Sonreír porque vivir es increíble. No. No. No sé. Gracias.